¿Qué ha analizado la evolución del concepto de violencia machista en el derecho internacional y también en el ámbito europeo? Esta tercera lección va destinada a estudiar la evolución del concepto de violencia machista en nuestro ordenamiento jurídico, en el Estado español. En España, hasta los años 90, para referirse a la violencia cometida dentro del ámbito familiar, no se mencionaba ni a los sujetos ni las relaciones que había que haber entre las personas que la cometían ni tampoco el lugar en el que se tenía que cometer estas agresiones, siendo que se denominaba a las agresiones que se llevan a cabo en el ámbito familiar por motivos machistas, se denominaba malos tratos. Tres leyes son importantes en el sentido de utilizar esta referencia a los malos tratos. No se habla ni de violencia de género ni de violencia doméstica, sino que se utiliza un término un poco, podríamos decir, sui generis, que hace referencia a malos tratos en sentido general. Estoy hablando de la ley orgánica 3 barra 1989, que es la que introduce el delito de violencias habituales en el ámbito familiar, así como del propio Código Penal de la Democracia, el de 1995, que también hablaba de malos tratos, o la reforma que se hizo o se llevó a cabo muy importante, como luego veremos, a través de la ley 14 barra 1999, que ella misma, en su título, refería o mencionaba que se trata de la ley de modificación del Código Penal en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la ley de enjuiciamiento criminal. Bien, el término de violencia doméstica es utilizado por primera vez en España en 1998, cuando se aprueba el primer plan de acción contra la violencia doméstica. También el defensor del pueblo se refiere a esta terminología en ese mismo año, en 1998. Bien, es en el año 2003, cuando se aprueba la ley orgánica 11 barra 2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, de violencia doméstica y de integración social de los extranjeros, cuando se utiliza propiamente el término de violencia doméstica. En este mismo año, en el 2003, se aprueba una ley fundamental en materia de violencia doméstica y de género, que es la ley 27 barra 2003, de 31 de julio, que es la que regula la orden de protección. Pues bien, en un primer momento malos tratos, en un segundo momento violencia doméstica, y ya en el año 2004 es cuando la ley 1 barra 2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, utiliza esta terminología más concreta de violencia de género frente a violencia doméstica. ¿Por qué? Pues porque es la primera vez, o la intención de la ley 1 barra 2004, es extraer de la violencia doméstica, de lo que hasta entonces se entendía como violencia cometida en el ámbito familiar, unas concretas conductas, que son las que el legislador denomina violencia de género, y que limita, como ahora veremos, dicha terminología a un concreto supuesto, cuál es la relación conyugal o similar de parejas, de hecho. Es la relación horizontal de los supuestos en los que el hombre agrede a su pareja sentimental mujer. La ley lo recoge textualmente de la siguiente manera. Dice en su preámbulo que se entiende por violencia de género la violencia que se dirige sobre las mujeres por el mero o mismo hecho de serlo, por ser consideradas por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad decisoria. En su artículo primero dice que se entenderá por violencia de género la violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre estas por quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. Bien, vemos que el legislador en esta definición da un salto cualitativo en la comprensión del fenómeno de la violencia sobre la mujer porque abandona el camino seguido hasta el momento que hacía hincapié en que el problema, la víctima y el agente se circunscribía a la familia. Incluso había sentencias que decían que el bien jurídico de este delito, del delito de violencias habituales en el ámbito familiar, que fue el primero que se introdujo en la legislación española de 1989, lo que estaba protegiendo era la paz familiar. Esta terminología o esta confusión en cuanto a la protección del bien jurídico siguió en los años siguientes. Bien, la ley 1 barra 2004 reconoce que la violencia de género existe como problema social y trata de hacer frente o luchar contra un tipo específico de violencia vinculado de modo directo al sexo de la víctima, al hecho de ser mujer y cuya explicación se encuentra en el reparto no equitativo de redes sociales. Pero sí que es verdad que se centra en los supuestos en los que el hombre varón pareja agrede a su o a la mujer pareja sentimental, a su mujer, cónyuge o pareja de hecho sentimental, pareja de hecho o relación sentimental. No obstante, el gran avance que supone esta ley en cuanto a reconducir el proceso del concepto de la violencia de género y lo ambiciosa que parece porque se denomina ley de medidas de protección integral, sí que es cierto que enseguida se vio y se observó que de alguna forma era una ley que se quedaba corta porque sólo se refería a los supuestos de violencia del hombre sobre la mujer en el ámbito de la pareja pero dejaba muchos otros supuestos fueras de hombre que agrede a mujer no siendo pareja. Lo cierto es que se acuñó y se terminó por acuñar la terminología de violencia de género a partir de esta ley y en el ámbito dogmático jurídico penal se entiende que cuando se habla de violencia de género se está hablando de violencia del hombre sobre la mujer que es pareja sentimental del agresor hombre. El concepto de violencia machista, sin embargo, que es precisamente el que contempla y recoge este curso en el que estamos todos inmersos, es mucho más acertado que el término de violencia de género. Esto resulta más apropiado porque hace hincapié en la razón de la agresión. El hombre agrede a la mujer no por cualquier motivo sino porque se cree superior a ella por la idea del machismo que hemos visto que viene a significar que el hombre se cree superior a la mujer y cree que esta es de su propiedad y puede dominarla y puede controlarla y ella tiene que estar sumisa a lo que el hombre quiere. La terminología mejora, por tanto, cuando hablamos de terminología de violencia machista se está mejorando el concepto de violencia de género, ¿por qué? Pues porque el género es algo neutro, puede ser género masculino o género femenino mientras que machismo está o acota más el concepto en sí mismo y porque también concreta, como os digo, el motivo por el que se comete la agresión del hombre contra la mujer y abandona la idea de la familia. Es un hombre que agrede a la mujer porque quiere dominarla. Bien, otros términos similares al de violencia machista que serían igualmente acertados son los de violencia masculina, violencia patriarcal, violencia sexista, más acertados que la violencia de género. Lo cierto, bueno, la importancia o el acierto de estos términos es que están poniendo el foco o desplazando el foco de interés de la mujer como víctima o de la familia en general hacia el varón que es el que agrede y comete las agresiones. El adjetivo machista tiene mucha más fuerza argumentativa que doméstica porque alude tanto a la causa como a la gente de la violencia. Violencia del varón, violencia del macho. Bien, aunque la ley 1.2004 supuso un gran hito en cuanto a que consolida el término de violencia de género y da una definición muy concreta, el problema es que no existe en nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico, un concepto de violencia de género unitario que sepamos que está designando siempre a la misma situación, esto es, a la violencia conyugal o de pareja, ¿por qué? Porque las diferentes autonomías han acuñado o han querido todas aprobar una ley integral de violencia contra la mujer, de violencia de género y entonces han cogido este concepto de violencia de género de la ley 1.2004 pero para designar realidades más amplias o más complejas, como vamos a ver ahora. Así, a modo de ejemplo, podemos destacar la definición que ha contenido en su texto la ley autonómica andaluza, la ley 13.2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Esta ley entiende por violencia de género, leo, aquella que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y la relación de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre éstas por el hecho de serlo, incluyendo por tanto no sólo el ámbito de la pareja, como veis, sino los actos ejercidos por hombres en su entorno familiar o en el entorno social y laboral y por supuesto tanto la violencia física como la psicológica, como la económica, como la sexual. De modo similar y mucho más importante para nosotros, podemos hacer referencia al concepto que contempla la ley valenciana, la ley 7.2012 de 23 de noviembre integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la comunidad valenciana. En ella se define la violencia de género como todo comportamiento de acción o omisión por el que un hombre inflige en la mujer daños físicos, sexuales y o psicológicos basado en la pertenencia de ésta al sexo femenino, como resultado de la situación de desigualdad y relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada, incluyendo tanto la violencia física como la psicológica, la económica y la sexual. También la mutilación genital femenina u otras prácticas tradicionales y culturas nocivas o perjudiciales para las mujeres y las niñas y también haciendo alusión a la trata de mujeres y niñas. Finalmente la ley madrileña, la ley 5.2005 de 20 de diciembre integral contra la violencia de género de la comunidad de Madrid, incorpora a dicho concepto la violencia que se ejerce también sobre terceras personas, esto es en concreto la ejercida sobre menores o personas que dependen de la mujer, por ejemplo sus padres, sus madres, cuando se agreda a los mismos con ánimo de causar perjuicio a aquella. Esta consideración última de los menores como víctimas de la violencia de género, víctimas directas, ha sido en el año 2015 con el Estatuto de la Víctima y con la ley que regula la ley orgánica 8.2015-22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia adoptada y ampliada en el sentido de que son también víctimas directas no solo las que son así entendidas en la ley madrileña porque sufren la violencia para que la mujer sufra, sino también aquellos menores cuando presencian los malos tratos, la violencia que comete el hombre sobre la mujer, normalmente padre y madre de estos niños.